... Falta una medida más La supresión de las horas extraordinarias Y partimos de un dato En el metro de Madrid se han producido 1.700.000 horas extraordinarias Lo cual supone 1.000 puestos de trabajo Pero entremos en el problema Y después comentaré Cómo ha sido pensada la medida Porque no está aislada Queramos o no queramos Nos guste o no nos guste De aquí a 15 o 20 años Hay que escoger un camino u otro Primer camino Un 30 o un 35% Como mucho de la población que trabaje Y el resto subsidiados ¿Por qué? Veamos lo que está pasando en Europa Las máquinas, la revolución científico-técnica Los procesos de producción Ahí están los datos Se augura para la comunidad europea Una media del 10% de paro La media de la comunidad europea Y no solamente es imputable a la crisis económica Es imputable a la robótica A la informática A la cibernética A la máquina Y no podemos ir contra la máquina Porque es un elemento de liberación Por tanto, primer camino Que tiene sus problemas Porque en la medida en que trabaje solamente Un 30% de la población No genera riqueza suficiente Y por tanto impuestos Para que los demás pongan la mano y cobren No hay Estamos ante la crisis fiscal del Estado Por tanto, nos guste o no La idea es empezar a discutir El tema del reparto del trabajo Ahora bien Esta medida no puede contemplarse Aislada de otras políticas Voy a explicarlo Usted acertadamente Me ha planteado Habrá que reducir el sueldo Nosotros planteamos un octavo Y no de manera lineal Pero es que partimos De una filosofía interesante El sueldo que percibe un trabajador No es solamente el sobre Hay un sueldo indirecto Que es la educación La salud El transporte público La cultura En la medida que esas sean de calidad Y por tanto la sociedad Se las dé a un trabajador Estoy dándole un salario indirecto Que permite discutir la merma del otro Pero hay más En la medida en que yo puedo conseguir Que en una familia Trabaje en vez de uno o dos La renta familiar Aún con la merma de un octavo Aumenta Porque son dos personas Las que están trabajando Pero el propio empresario Tendría un problema Si no hubiese otras medidas Puede decir un empresario Hombre, ¿cómo voy a pagar yo? Doble seguridad social De acuerdo Estudiamos la medida De que en la medida En que el Estado Tenga que pagar Menos subsidio de desempleo Podemos negociar Sistemas de seguridad social Y de ayuda al empresario Para que vaya equiparando Esto es todo un proceso Pero independiente de eso El trabajador Pongamos Madrid Por la experiencia Al lado de la sede En que yo trabajo Es un lugar donde hay muchas fábricas Y comen en los bares de al lado La jornada única de seis horas Permitiría no tener el gasto De la comida Temas de transporte público Etcétera, etcétera Y algo muy importante Que estamos ya en el siglo XXI Tiempo libre, señores Tiempo libre Esto es básico Esta medida Está ligada a otra cosa Planteamos en nuestro plan industrial Una cuestión que tiene un nombre horrible Que es la ley de la obsolescencia programada Una tremenda palabra O expresión Que significa La fabricación de bienes robustos ¿Cuánto dura ahí un televisor? ¿Y un frigorífico? ¿Y una turmix? ¿Y una plancha? Si fabricamos Con la obsolescencia programada Productos robustos El dinero que una familia dedica A reponer Lo que se va rompiendo Decae Porque los bienes son más robustos Todo eso está contemplado Como ve usted No es una medida aislada Sino concatenándose E independientemente De que al aplicarla Tuviésemos en el debate Que corregir ciertos aspectos Pero hemos tenido el valor De desarrollarla técnicamente No, no, pero permítame que le explique La diferencia entre utopía y quimera Porque a veces se confunden Ambos términos Es la siguiente La quimera es lo irrealizable Lo imposible Por ejemplo Mañana vamos a tener alas Eso es quimérico La utopía significa Anticiparse al futuro Con lucidez, inteligencia y valor Que es lo que ha hecho Izquierda Unida Porque usted en su argumentación Me dice Usted ha jugado con ventaja Pero después me dice Hasta a los propios trabajadores No le gusta eso Le gusta usted reconociendo valor Y jugarse votos Luego no jugamos con ventaja Jugamos con dignidad y con honradez Porque decirle señores Como yo digo yo en los mítines Explicando programa Esto es muy importante Cuando tengo ya delante la gente No le digo Vamos a trabajar por vosotros Para que tengáis Sino que me arriesgo A decir lo que proponemos Porque no hay otra salida Es utópico en la medida En que parece que no se puede hacer Pero la sociedad ya lo demanda Porque señores Algunos de ustedes aquí presentes Me puede a mí asegurar Que con la economía actual Donde se va privatizando Donde cada vez hay más máquinas Puede garantizarse el pleno empleo Y si no se puede garantizar el pleno empleo Para qué sirven los derechos humanos Cuando dicen Que el ser humano Tiene el derecho al trabajo Luego seamos consecuentes Con los principios ¿Qué ha hecho Izquierda Unida? Arriesgarse Y yo sé que hay muchos trabajadores Que cuando yo les digo Cuidado con las horas extraordinarias Me miran así Diciendo Hombre Es que me estás quitando ¿Y qué plantea Izquierda Unida? Ese es el futuro Por ahí vamos Luego tenemos un valor tremendo De saber que hay gente Que va a decir No os vamos a votar por eso Pero bueno